Buenas que tal amigos, como están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal y el día de hoy vamos a estar viendo al mejor Poké Alola dentro de la 2500, pero de las dos maneras, de la 2500 abierta y de la 2500 Premier sin XL, donde no aparecen legendarios. El equipo llevado por Eliu Falcón, muchísimas gracias Craig por enviarnos estos combates, es por Incineroar, Jellicen y Cresselia que para mi me gusta, este equipo está muy bien equilibrado, pero es que Incineroar se puede bajar a casi todos los metitas de arriba a pesar de que según PewDiePock puede estar muy abajo. Me deja sorprendido lo que se demuestra en la cancha, no solo lo que se especula en estadísticas, porque en estadísticas está bien, pero en la cancha se ve de otra manera y no sé cómo explicarte lo que estás a punto de ver, así que te sugiero que apoyes este video con tu grandioso like, comentas lo que tú quieras después de que veas este grandioso debut de la 2500 con Incineroar. Avalancha, se lo baja, ahora sí aparece Incineroar, ya sabe que el Nitrocarga es súper eficaz frente a un Pokémon de tipo Acero, así que lo primordial sería que escude para que lance su avalanchito porque había farmeado un montón, no importa que se gaste el escudo, está muy bien que siga aumentándose en el ataque, se me lengua la traba el primero del día. Le sacan a Walrein, no problema, no hay nada que hacer porque el Karamano no es muy efectivo, no le hace nada, aumenta las estadísticas tanto como lo tiene con el ataque, pero ahora la parte más fundamental es cuando le lance el Pulso Umbrío, mire ese daño con Bonus Stab a un Walrein que ya sabe que la mejor manera es su defensa. El Nitrocarga de nuevo bajándoselo y chécate todo el daño que le hace, aparece Deoxys. No, esto es lo que yo quiero ver, ¿cuánto daño le va a hacer un Deoxys defensa donde está casi al nivel 50 ese Deoxys? ¡Uuuu! No, 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 saquen de contexto esto, la votó dejó un wrong Incineroar, 2500 para mí vendría a ser casi su mejor liga, lo ha dejado con un CP de vida y lo único que le queda es un Melmetal a la que regrese pero solo para las risas porque ya no tiene un ataque que puede ser muy bueno a menos que pueda sacar el Pulso Umbrío aumentado por 10.000 Tipo el Kamehameha no va a haber oportunidad a que gane esto, tiene 160 en el ataque, 142 en la defensa y 172 en el HP la semina, está bien, no hay problema, 0-15-9 el nivel 19 de la super pero que ya ha terminado y ahora empezamos la 2500 donde vamos a estar viendo a todos, así que apoyar este video para automáticamente traerte de una buena vez a decidir si se puede abrir a todos, todos los saludos los vas a estar viendo en donde en tu canal favorito en este canal, así que activa la campanita de notificaciones pone la sección todas, así Youtube te va a decir, hey José Duca va a subir el nuevo Lola, chécate anda a ver si puedes invertir tus polvos estelares o no lo inviertas todavía, así que primero te sugiero que pueda ver todos los videos antes de invertir tus polvos estelares, pero desde el momento de viéndolo en la 2500 abierta me deja sorprendido lo bueno que puede ser Incineroar y después de este combate vienen creo que los dos en premier y el último vendría a ser otra vez en la abierta a ver si se puede defender de nuevo si estos golpes solo han sido de chiripazos en los combates, así que eso vamos a estar viendo porque para los polvos estelares son 10.000 polvos estelares y 25 caramelos, es una real ganga y aparte que para llevarlo a nivel 50 llegas en la master, no es exactito dentro de las 2500 así que no te va a costar mucho polvos estelares como lo viste en la 1500 poder llevarlo también en la segunda, puedes hacerte de las tres maneras en todas las vas a estar viendo, así que apoyar este video un montón 01515 nivel 32.5 para esta liga, para esta copita, puede ser importante, sí que lo va a hacer. Fuerza Lunar super eficaz, creo que ya estaría con un Fuerza Lunar más, creo que un Tajo Umbrio no lo baja a Cresselia a menos que hubiese estado busteado, ahí si le hubiese dolido un montón. Cambio Incineroar, maravillosa jugada y a la vez muy temeraria porque se está bajando a la vida a pesar de que tiene que lanzarle si un Nitro Carga y creo que lo que está buscando es el busteo pero aparece Geratina con los Drago Alientos y lo que va a recibir es Incineroar, dos Puls Umbrios bien dados, como pega más que tu viejita con la chancla cada vez que te portabas mal. Ah, de nuevo el Puls Umbrio super eficaz y tendrá oportunidad Oxfam de bajárselo, creo que no, si es que llega con un Nitro Carga no va a llegar y se lleva el segundo combate que también hay no, gracias Eliu por estos combates, ah, toma, dale que no soy yo y se termina. Así que hasta el momento está bien Incineroar, en el tercer combate tenemos con Crobat, esto puede ser el equipo top 1 que tenía PIVIPOC la temporada pasada, cayó como anillo al dedo a muchos entrenadores y entrenadoras, creo que en esta ocasión lo están volviendo a utilizar sin mal no recuerdo, Creo que era con Snorlax, con Silvion que se iba de la manita llevándolo a Crobat, pero ojo que le lanzan Nitro Carga, pensé que le iba a lanzar el Puls Umbrio, creo que se quiere bustear pero a básicos no le vas a hacer nada a mi chiquitín, Acrobat tienes que sí o sí tener que cajar, si no va a utilizar su doble escudo y empezarías muy bien a late, creo que acá ya era para llevárselo con el Puls Umbrio, no tienes nada que hacer, El Colmillo Veneno es daño neutral y te va a terminar farmeando, te lanza el Bola Sombra, se la aseguró de la mejor manera, siendo que si no hubiese podido farmear eso, le da la ventaja, al menos de a Liu, de poder farmear un poquitito, Le sacaron a Silvion hablando del Rey de Roma, el Arita que se asoma y el último sí o sí tiene que ser Snorlax, así que guártatelo por si acaso por el abocajarro, Cambio automático a Swamper, a ver si le da la oportunidad, la chance que tiene de lanzar un Hidrocañón antes que le vayan a cambiar de Poké, Lo que se me hace raro es que está esperando que le vayan a lanzar el primer ataque antes de que vaya a hacer el cambio a su siguiente Poké, Pero con el siguiente cambio tiene una oportunidad clara, tiene que bajárselo de cualquier manera, capaz el último Poké puede ser fuego, capaz lo están llevando con Dawnflame, No, lo llevan con Mok, no, 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 como es su último Pokémon, sí o sí te lo va a escudar, sí o sí lo van a hacer, ya sabía, te lo iban a escudar, Creo que no cayó en el baiteo, dale con terremoto, creo que llegas antes porque lo tienes con puya nociva, no creo que lo tenga con el alherido, Así que esto es bomba ácida, está bien, no importa, no es muy eficaz, así que terremoto, creo que te hubiese bajado un poquitito más antes que te vayan a lanzar otro bomba ácida, Pero se quiso asegurar, no está nada mal, está bien, terremote súper eficaz, todo one shoteado para Mok, y ya no tiene básicos, así que con un solo básico le gana a Silvion, En el cuarto combate tenemos Incineral vs Trevenant, inició muy bien la lead, le cambian a Oxtown y saca a Swamper, el Tajumbrío es neutral, Esperando a que no se guste en el ataque el Oxtown, porque cuando se gustea créeme que es una real máquina de ataques a básicos, Te hace la vida cuadritos, te deja el ojo de cualquier forma que tú quieras, rojo, azul, verde, morado, cuadrado, triángulo, así te deja el ojo, Terminando con su último escudo, le da la clara chance de poder quitarle otro más, a ver si es que va a ser así, O si quizás lo va a dejar pasar, acá creo que tiene que utilizar el escudo, porque si no se lo va a farmear, Y eso no está en sus planes, porque el Tajumbrío, sí, sí, se lo iba a poder farmear, no iba a llegar un hidrocañón más, Con ese rango de vida que tiene, y quiere gastarse el doble escudo, se está arriesgando mucho, Pero creo que quiere volver a tener esa prioridad, porque si se queda Galate vs Trevenant, créeme que no la va a pasar nada bien, Termina dejándolo pasar, regresaría con Trevenant a farmeárselo, y el terremoto ni tanto el hidrocañón no son efectivos contra Trevenant, Por la parte planta que tiene, así que no creo que vaya a utilizar su último escudo, pero me deja sorprendido que sí lo llega a utilizar, Esto es muy bueno, porque ya tiene el pulso umbrío, le quiso hacer el cambio cuando pensó que le iba a lanzar el ataque, Pero no se dejó baitear, ya tiene casi doble pulso umbrío, esto es buenísimo, porque un pulso umbrío le es súper eficaz, Pero Trevenant también es un muy buen poke, con grandes estadísticas, así que para mí que lo puede resistir, Y le faltaría un pulso umbrío más, o si desea poder lanzar el doble nitrocarga, para que con Alarido le pueda ser súper eficaz, Y pueda ganarle, ninguno de los ataques que tiene Trevenant es súper eficaz vs Incinero, Así que en todas las ligas, para mí personalmente, por ahora, por ahora, me está gustando más, Que lo vayas a llevar en la liga abierta, porque la abierta está haciendo, por ejemplo, un poke más o menos decente, A lo que tenemos dentro de la Premier, aunque con la Premier, igual con los pokés meta, puedes hacer un muy buen trabajo, Excelente, pulso umbrío, súper eficaz, qué daño le has hecho, hijo, qué daño es eso, eso no es normal, Vale, Cresselia vs Incinero, está bien, termina teniendo una muy buena prioridad de lead, le cambian automático a Silvion, Así que tiene a Cresselia, y encima tiene a Jellicent detrás, así que si los hadas y los Yeretinos aparecen, Pues mi niño o los Cresselia, la vas a pasar muy muy mal, a menos de que pueda tener un Melmetal, Y como que puede variar por ahí la cosita, como que puede tener una chance, aún así el rival, Pero a pesar de que tienen a Melmetal, esos Nitrocargas le hacen súper eficaz, así que tener mucho cuidado, Lo único por lo cual, lo que se puede defender Melmetal, creo que es el Avalancha, Porque Fuerza Bruta sería innecesario sabiendo de que te vas a nerfear en el ataque y la defensa, Y sabiendo que el Avalancha igual es súper eficaz, y no te nerfeas en nada, Sé que no tienes ninguna prioridad para lanzar los ataques, pero puedes tener una chance por ahí, Sacan a Jellicent solo por el rayito hielo, para que al menos le pueda bajar a básicos con los infortunios, Esto si es el Fuerza Lunar, y va a hacer mucho daño, es el Psicocarga, tremendo baiteo, Pero no hay problema, porque ya no va a estar llegando uno más, no quiere que te siga bajando los básicos, Así que lanza de una buena vez al ataque, se quiso asegurar, le tuvo miedo a Silvio, No importa, está bien, lo deja pasar, daño neutral, y que regrese el Poké que hemos querido ver, Que es Cresselia, que se vaya con un Bola Sombra, que le quite el escudo para que después entre Incineroar, Y pueda bajárselo, al menos con los Pulsos Umbrios, porque es tremendo tanque, Pero quiere sí o sí que le lance el Fuerza Lunar, está bien, que no gaste el escudo, Porque tiene la parte siniestro, así que eso vendrían a ser daños neutrales, Porque lo defiende con la parte fuego, y el último era Gieratina, Que va a recibir doble Pulsos Umbrio antes de que vaya a llegar a un ataque, Y si es que tiene el poder pasado, tienes que vêrtela, porque eso es súper eficaz, Y créeme que la estadística de la defensa no te ayuda para nada, eso es 142, Si tuviese 160 por ahí, te ayuda un montón, pero teniendo 142, te quedas muy corto, Y encima se bustean es que los rivales tienen una suerte, pero enorme, Que a la primera que te lanzan el ataque donde se pueda bustear, se bustea, Tú te terminas busteando, pero después de haber lanzado como 7 ataques, Y ya solo quedándote con un solo básico, y ahí es donde te bustea, ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es? Bueno, no importa, está bien, Pulsos Umbrio, ¡Ay, qué rico daño le hace a Griselia! Quiero ver cuánto daño te puede hacer, Forza Lunar no lo tengo testeado, La defensa no me ayuda, esas estadísticas para ver cuánto puede ser, Está muy bien, tiene 172 en el HPL, también, la hizo genial, la hizo muy buena, Por eso te recomiendo que le lleves a la 2500 abierta, Pues nada más amigos, hasta aquí el video momentáneo del día de hoy, Espero que te haya gustado, like, vengor de este video, Suscribirte al canal si es que eres nuevo, y activar la campana de notificaciones, Para que YouTube avise toda la vez que subo un nuevo video, Yo soy José Du, este José Games, y nos vemos en el video de más tardecito, ¡Chao!